Hola, preciosa. Bueno, el trabajo continúa con nuestra obra literaria, Un travieso en el sol. Me decían que no se parece lo que ustedes tienen en el libro con el mío, pero bueno, solo vamos a ver, esta imagen nos va a servir para que usted vea quién nomás estaba esta mañana en el zoológico. Bueno, recuerde los personajes que nos decían, la profesora, nos decía el guardia, los compañeros, y necesito que lo encuentre al travieso. ¿Se acuerda del travieso? Búsquelo, búsquelo al travieso y enciérrelo, vea, está metidote ahí en mi dibujo en la jaula de los, en la jaula de los monos. ¡Vámonos! Eso, enciérrelo, enciérrelo en un círculo ahí para que no se escape este niño travieso, porque no sabía obedecer, no siguió las normas. Encontré la página. Ya, mi amor, qué bueno, voy a dejar de compartir. La cincuenta y cinco, mi amor, el cinco y el, ay, ochenta y cinco. El cinco y el. El ochenta y cinco, listo. ¡En la jaula! Como sí está nuestro querido travieso del zoo, entonces lo vamos a encerrar. Mira, ahí está burlándose, ¿se acuerda? Burlándose como el tarzán. Enciérrelo ahí para que, vea, esa pobre nena está asustadísima al lado de él. Todos están con la boca abierta viéndolo al travieso del zoo. Y ahí está el guardia, que les decía, correcto, yo decía, el guardia. ¿Qué página es? Para los que tienen el número, porque yo no tengo el número aquí. Ochenta y cinco. ¿Aquí está, Kiko? ¡Ochenta y cinco! Gracias. Ya, muy bien. ¿Ya lo encerró al travieso del zoo? Ya, enciérrelo. Muy bien. Quede ahí encerrado. Ahora sí, vamos a trabajar. Ahora, como estamos en el número nueve, por favor, usted con su resaltador, no importa el color, hay resaltadores verdes, hay resaltadores amarillos, hay resaltadores naranja, con el color de su resaltador, el día de hoy, mientras Clau le sigue contando el cuento, vamos a encontrar en las tres páginas de lectura, nueve A. Dime, mi querida Amelia. Nueve O, perdón. Mi amor, si no tiene resaltador, coja una pintura del color que usted desee, y va a encontrar nueve O. Listo, solo nueve. Mientras yo le leo, vamos a ver qué más pasó ese día en el zoológico. ¿Ya? Vamos a ver qué más pasó ese día en el zoológico. Espero que ya todos estén en la página ochenta y seis. ¿Ya? Vamos a ver qué más pasó ese día en el zoológico. Voy a dejar de compartir. Para cambiar la página. Ya, muy bien. Acomódese, no sé si le toque virar la hojita, porque yo no tengo el libro en físico, pero vamos a la página ochenta y siete. Otra vez, usted va a pintar nueve O, mientras Clau le cuenta la historia. Y dice... Con resaltador. Ajá, con resaltador, con el mismo resaltador los que tiene. Justo en ese momento, el elefante alzó la trompa y alzó la trompa, barritó y todos se espantaron con el sonido. En el lugar donde estaban las avestruces, los niños alcanzaron a ver un nido que tenía unos huevos gigantes. Todos se rieron cuando la profesora dijo, con uno solo de estos, me alcanza para hacer una tortilla para todos. Vean qué grandes. ¿Quién me dice de qué serían estos huevos? Acuérdese, ya nos dijeron que había un ave. ¡Avestruz! Gracias, Derek, está filísimas. Estos son los huevos de avestruz, correcto, correcto. Muy bien. Y aquí usted tiene subrayada una palabrita que dice barritó. Barrritó es el sonido que hace el elefante. Gracias, abuelito. Vea, qué buen ejemplo. Aga, aga, abuelito, ¿cómo hace el elefante? El elefante hace... ¡Eso! Ese es el sonido y se llama barritó. El elefante hace... Vea, qué buenos imitadores. Muchas gracias, Saren, Isabela y abuelito de Dere. Listo. Entonces, usted va a encontrar nuevamente, Agustín, nueve O. Una, dos, tres. Voy a intentar no saltarme para que no me jalen las orejas. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Otra vez, vea, en el primer arreglón ya se acabaron las orejas. Profe, ¿qué tenemos que hacer en la cuarenta y siete? Sí. En la cuarenta y siete, resaltar nueve O. Y son muy prácticos cuando los libros son grandes porque usted puede ver de mejor manera. Claro que al alzarlos es molestoso. Ya ponte Martín para la foto, vamos. A guardar y guardar cada cosa en su lugar. Un lugar para cada cosa. Y cada cosa en su lugar. El día de mañana asistimos normalmente a la hora de todos los días y va a trabajar con Clau la primera y segunda hora. Luego de eso, a las ocho veinte de la mañana, usted tiene la novena. Yo voy a abrir la señal y usted va a asistir a la novena. Luego de la novena, en cambio, tenemos la misa y terminada la misa, se va de vacaciones. Es decir, que mañana no vamos a utilizar nada, Isabela. Tienes razón. Mañana cero cuadernos, cero libros. Solo está usted. Y cero clase. Ajá. Usted va a estar bello, bella, bien guapos porque mañana es la misa. De hecho, mañana se acaba la novena. Entonces, deben estar bien bonitos, bien peinaditos, desayunados para participar en la novena y en la misa. ¿Listo, precioso? Y también tenemos ocho días de descanso. Una linda tarde y que Dios me los bendiga. Hoy no hay ni siquiera.